...a más, ha ido alternando dos notas de 28, dos notas de 27, Meli tiene esta niuta... ...que ha colocado ella misma, ahora mismo se ha ido a la sexta plaza... ...las dos bielorrusas, pues como tiene que ser dentro de las mejores... ...Bielorrusia, Bulgaria, la Azerbaiyana y por detrás de ella... ...nuestra querida amiga Joana Mitros, la séptima... ...y Neta Ripkin que tiene muy pocas posibilidades de mejorar su puntuación... ...porque ha fallado en dos aparatos... ...pero que cierra la competición con Aaron... ... ¡ цветuro! ¡Vame! 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 ¡Acha! Bien, este es el tipo de ejercicio que acostumbramos ver de Neta Rifkin, ¿no? Que lo hace bien, correcto y en su...